Nosotros formamos, somos de la Comisión del Club Coronel Denis y lo que tenemos, queremos ofrecerle a la gente, es un almuerzo que se va a realizar el 30 de septiembre a las 12 del mediodía. Es un servicio más que muchas veces la gente lo necesita, la gente de afuera sobre todo quería quedarse y bueno, y este año nos decidimos hacerlo para brindarle eso a la gente que viene de afuera. Bien, ¿cuál es el valor de la tarjeta y el menú? Bueno, el menú es choricitos, carré de cerdo, pollo patamuslo y ensalada, y de postre helado. No incluye bebidas, pero sí habrá vajillas, eso no hay que traer nada. ¿Y el costo de la tarjeta? El costo de la tarjeta es mayores, 5 mil pesos, menores desde 2 a 5 años, 3 mil 500 y de 6 a 12, 4 mil pesos. Bien, sabemos que es una fecha donde mucha gente que tal vez nació en la localidad pero que hoy no reside, vuelve ese 30 de septiembre, aquellas personas que quieran venir justamente a la misa, a la procesión, ¿cómo tienen que hacer para reservar las tarjetas? Sí, las reservas se van a tomar hasta el día 27 por cuestión de organización del servicio y demás. Yo les paso un celular y que se comuniquen y hagan la reserva ese. El número es 03404-155-12005. Bien, ¿tiene capacidad para cuántas personas el Coronel Denís? Y tiene capacidad para 300 personas, pero como decía anteriormente, por cuestión sería bueno que el que quiera y te ha interesado que nos reserve con anticipación. Hasta el día 27 tenemos para tomar las anticipaciones. Es habitual que los auseros vuelvan al pago el 30, pero siempre hay asados o comidas en casas particulares. En esta oportunidad se piensa algo más en comunidad, algo que se puede vivir a pleno también en conjunto. Sí, sí, por supuesto. Eso es lo que quizás mucha gente por ahí se acerca también del pueblo al almuerzo, invitar también a la población y bueno, los esperamos a todos, serán bienvenidos. Además va a haber muchas actividades, así que pueden venir en la mañana, almorzar en el club y ya se quedan a la tarde, noche para todos los otros festejos. Sí, sí, sí. Ya después a las 4 empiezan los demás festejos en la plaza, estamos cerquita, así que después se pueden cruzar para la plaza.